La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio. En el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.